Con el final de la Semana Santa ya se vaticina que Córdoba está en fiesta y más cerca de su mes, más importante, el mayo festivo. Esta mañana la delegada de promoción de la ciudad, Carmen González, ha presentado el cartel de las fiestas y feria de Nuestra Señora de la Salud, un cartel que rinde homenaje al artista recientemente fallecido Tomás Egea. Y comenzamos con todas nuestras fiestas, el pregón que tendrá lugar el día 17 de abril será el que oficialmente ya abra todo el calendario festivo, a partir de ahí ya estarán nuestras catas, nuestras romerías, nuestras cruces, nuestros patios, nuestras ferias. El cartel se ha inspirado en un boceto del artista realizado en los años 80, rescatado por la empresa Zoom Creativos, con la ayuda de la propia familia. Una obra de figuras geométricas muy colorida que evoca elementos típicos de estos días, como farolillos, las casetas o la noria. Es un resultado, partiendo del boceto que hizo Tomás, lo que hemos hecho es actualizarlo un poco, porque realmente era un boceto rápido que él hizo. No se ha encontrado el arte final del cartel. Pues ya está Mayo aquí, con este cartel ya entramos en ese mes en el que Córdoba vuelve a ser como antaño capital del mundo y ya empiezan, esperemos, que la lluvia nos permita que el azahar pueda florecer. El cartel huye de los convencionalismos de esta fecha y acerca a la ciudad la figura de Tomás Egea, del que además el ayuntamiento está preparando una exposición retrospectiva.